¿Qué tal amigos? Compañeros de TV4, me da muchísimo gusto saludarlos. Ya prácticamente a la vuelta de la esquina está el opening day del béisbol de las grandes ligas. Los Yankees siguen siendo el club o la organización deportiva más cara en los Estados Unidos, rebasando los 6.7 billones de dólares. Este año 13 mexicanos estarán contendiendo en el béisbol de la Gran Carpa, destacando Oliver Pérez que va por su temporada número 19 en el béisbol de grandes ligas y es considerado por supuesto el pelotero más longevo en la historia que se ha mantenido en gran forma el gran Oliver. Por su parte, dos mexicanos fueron considerados en el cuadro ideal, la novena ideal de los peloteros latinos que juegan en el béisbol de grandes ligas. Uno de ellos Julio Rías, lanzador de los Doyers de Los Ángeles y Alejandro Kir que juega para el equipo de los Blue Jays de Toronto. Por su parte, los equipos que seguramente estarán contendiendo por el título, los Doyers de Los Ángeles con esa rotación extraordinaria, incluido el propio Julio Rías que sería el cuarto abridor para el equipo de Los Ángeles. Mientras que los pares de San Diego con la gran contratación de Fernando Tatis, por supuesto los Yankees de Nueva York, los Medias Rojas de Boston, los propios Medias Blancas de Chicago, los Bravos de Atlanta también, los Medias de Nueva York serán equipos que probablemente estén contendiendo por el título, no descartar a los Reyes de Tampa Bay y a los propios Blue Jays de Toronto. Así es de que ya todo está listo, señoras y señores, para el arranque de las grandes ligas. Regreso con ustedes, compañeros de TV4, saludos cordiales a toda la gente que nos sigue y ya muy pronto los Bravos de León el día 20 de mayo contra el equipo de Unión Laguna. Saludos cordiales.